El proyecto Príncipe Enano a 28 años de su creación continúa forjando niños y adolescentes con la esencia de la palabra martiana y su amor idealizado a todo lo referente con el perfeccionamiento humano. Con la dirección de Marley Tavares, este proyecto sociocultural comunitario de variedades infantiles, perteneciente al Palacio de Pioneros Una Flor para Camilo y a la Casa de Cultura 28 de Enero del Distrito José Martí, festeja este día de cumpleaños. El nombre, conjurado por el apóstol cuando se refería a su pequeño Ismaelillo. Para un príncipe enano se hizo esta fiesta de virtudes e ideas formadoras de bien y de verdad. Venga mi caballero, por esta senda, éntrese mi tirano, por esta cueva, déjeme que la vida a él, a él lo ofrezca. Para un príncipe enano se hace esta fiesta. En Santiago de Cuba, Nora Leidis Becerril Caballero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Santiago de Cuba, Nora Leidis Becerril Caballero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Santiago de Cuba, Nora Leidis Becerril Caballero.